youtuberos ahora vamos a aprender cómo se hace para eliminar partes en un vídeo al que ya habíamos subido a youtube y lo mejor es que lo podemos cortar en el mismo youtube y es muy sencillo de hacer ahora vamos a buscar en youtube el vídeo al que le vamos a eliminar algunas zonas ahora iniciamos o abrimos nuestro canal en youtube presionamos sobre el icono que muestra nuestro canal en youtube damos un clic sobre la pestaña tu canal aparecen los últimos vídeos que habíamos subido a nuestro canal presionamos sobre administrar vídeos y aparecen los vídeos de nuestro canal y el vídeo al que vamos a usar para este ejemplo será este y damos un clic sobre él aparece la ventana detalles del vídeo y el título del vídeo para cortar una parte de este vídeo presionamos sobre la pestaña editor ahora pulsamos sobre la pestaña cortar en donde aparecen las tijeras presionamos sobre el inicio del vídeo y arrastramos la barra dimensionadora y todo lo que aparezca sombrío es lo que se puede eliminar del vídeo ahora si buscamos la otra barra dimensionadora en el final todo lo que dimensionemos en sombrío es lo que se puede cortar del vídeo ahora vamos a cortar dos partes al mismo tiempo en este vídeo la barra dimensionadora de inicio de corte la ponemos aquí y los sombrío será eliminado y la barra dimensionadora de final de corte la ponemos aquí y los sombrío será borrado del vídeo recuerde lo que está en gris es lo que se va a eliminar del vídeo y se hace de esta manera pulsamos sobre la pestaña vista previa y después damos un clic en guardar ahora nos avisa que los internautas podrán seguir viendo la versión actual del vídeo y también nos dice que no podemos realizar ningún otro cambio en el vídeo presionamos sobre la pestaña guardar y ahora youtube comienza a eliminar las partes no deseadas del vídeo y en esta pestaña nos dice que ya se está procesando el vídeo y que regresemos más tarde ahora vamos a otra ventana para ver qué es lo que ocurre con el vídeo y podemos ver que el vídeo se sigue procesando esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial esto lo aviso por si usted encuentra que se está demorando demasiado después de unos minutos se ha terminado la edición del vídeo así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo cambiar el nombre la imagen y marca de agua en youtube y este link para aprender cómo se hacen las miniaturas para los vídeos que subimos a youtube y este link para aprender cómo evitar que te insulten en youtube y este link para aprender cómo se hace un vídeo animado con camtasia 8